El sábado, señor Casado, que le molestaban los pasillos de aplausos. Menos mal. Por fin vuelve el PP de siempre. Por fin vuelve en el día de hoy el vicesecretario de Comunicación de Mariano Rajoy. Parece que ustedes hoy se han quitado la máscara, pero lo que es peor, señor Casado, se ha unido usted hoy a la brutal caricatura de Vox, a la brutal caricatura de Santiago Abascal, al que usted conoce bien y no es el que usted ha descrito, se ha unido usted a la brutal caricatura de 52 diputados, se ha unido usted a la brutal caricatura de los millones de españoles que nos han votado y se ha unido usted a la brutal caricatura de algunos españoles que todavía le votan a usted únicamente porque ven que en las expectativas electorales estaba por delante de nosotros. Eso es lo que usted ha hecho hoy, señor Casado. Le aseguro que no esperaba para nada que esta fuera su intervención. Usted se ha subido aquí a decir que nosotros hemos fortalecido al señor Sánchez. Ha criticado la presentación de una moción de censura porque no dan los números. La petición de reprobación a Pablo Iglesias que ustedes han presentado tiene los números suficientes y que, por cierto, nosotros vamos a apoyar. ¿Tiene los números suficientes? Según su propio argumento, usted va a fortalecer al señor Pablo Iglesias con esa petición de reprobación. Pero lo que es peor aún, va a debilitar a la figura de su majestad el rey porque se le reprueba precisamente por los ataques a la corona. Según su propio argumento, señor Casado, lamento profundamente lo que usted haya hecho aquí porque, acusándonos de fortalecer al Gobierno del señor Sánchez, lo que usted ha hecho hoy es dar una patada a la esperanza y generar una desesperanza brutal en millones de españoles que tenían alguna expectativa de que nosotros pudiéramos hablar, pudiéramos dialogar y pudiéramos llegar a acuerdos. Y usted hoy aquí ha venido a colocarse en una equidistancia imposible, falsaria, en la que no cree ni usted mismo, entre el partido y el Gobierno que pacta con Bildu y nosotros. El partido gracias al cual ustedes gobiernan en Madrid, en Andalucía y en Murcia. Se ha unido a la brutal caricatura de Vox y por un momento he pensado que el discurso en el que tenía tantas coincidencias con el señor Sánchez se lo había hecho a usted el señor Redondo. Y le aseguro que lo lamento personalmente. Señor Casado, créame si le digo que no lamento su falta de apoyo. La comprendo. Créame si le digo que no lamento su voto en contra. Puedo entenderlo. Créame si le digo que no lamento la crítica política que usted pueda hacer a Vox. Pensamos distinto en muchas cosas. Pero lamento profundamente el ataque personal que usted ha desplegado hoy contra mí en esta tribuna. Y le digo algo más, señor Casado. Le digo algo más, señor Casado. Te digo algo más, respetado Pablo. Yo no te voy a devolver con la misma moneda. Me gustaría de verdad que alguna vez usted, ustedes, dijesen gracias. Simplemente gracias por haber facilitado los gobiernos de Andalucía, de Murcia y de Madrid. A cambio de cero cargos. Y que se comprometiese también a que va a cumplir con los pactos de gobierno. Señor Casado, no les hemos pedido nada para nosotros, ni en Murcia, ni en Andalucía, ni en Madrid. Solo medidas que consideramos beneficiosas para el conjunto de los españoles en esas comunidades. Solo eso. Denos las gracias. Y comprometase a cumplir. Si yo fuera como usted ha demostrado ser hoy aquí, porque realmente yo no esperaba que fuera así, ustedes dejarían de gobernar mañana mismo en Murcia, en Madrid y en Andalucía. Y le puedo decir, señor Casado, que los andaluces, los murcianos y los madrileños pueden tener tranquilidad respecto a la responsabilidad histórica de Vox en estos momentos. Y luego, si no es mucho pedir, le ruego que pida a algunos exaltados de su partido y de los medios de comunicación que le apoyan, que dejen de insultarnos. Iba a decirle eso, pero creo que no lo hará después de lo que hoy le he escuchado, tanto sobre Vox como sobre mí personalmente. Sobre todo porque algunos, cuanto más exaltados, tienen la piel más fina. Oiga, si usted quiere pelear, que es lo que hoy parecía, métase con el matón, que es lo que el otro día aconsejaba el señor Errejón. Pero no venga a pelear aquí con quienes le estamos apoyando. Aún sigo perplejo con la equidistancia que usted hoy ha desplegado en esta tribuna. ¿De verdad se cree que nosotros somos lo mismo? ¿De verdad se lo cree, señor Casado? ¿De verdad se cree que nosotros somos lo mismo que el Gobierno que ha pactado con ETA, con los comunistas? ¿De verdad se cree que nosotros que defendemos la Constitución y reformas de la Constitución, evidentemente, pero que defendemos el Estado de Derecho, la independencia de los jueces con más fortaleza que ustedes, somos lo mismo que estos señores que quieren colonizar el Consejo General del Poder Judicial, el CNI, la policía, controlar la radiotelevisión pública? ¿De verdad usted se cree que somos lo mismo? Porque hoy se ha puesto exactamente en el punto medio, de una forma que a mí me ha dejado absolutamente perplejo, señor Casado. Aplausos Aplausos Ustedes pueden salir a hacer lo que les planteaba, salir aquí, darnos las gracias, no les pedimos mucho más, y plantear acuerdos de colaboración que están deseando muchos españoles, o incluso presentar una moción y pedirnos el voto que se lo habríamos dado y mostrar una alternativa. Ustedes no lo han hecho y nosotros hemos pensado que en este momento histórico este Gobierno merecía una censura y lo hemos hecho a pesar del desgaste que podía sufrir Vox y que puede sufrir el candidato a la moción de censura. Lo hemos hecho porque tenemos la convicción de que era nuestra obligación moral. Ustedes podrían hacer eso, darnos las gracias, presentar una alternativa, o pueden hacer lo de su admirada Merkel, unirse al cordón sanitario y pactar con el Partido Socialista en esas comunidades autónomas, que es lo que la mitad de su partido parece que está deseando hacer. Y, lamentablemente, lo que parece que usted ha decidido hoy, pero he de decir que no se lo vamos a poner fácil y que no nos vamos a dar por enterados ni ofendidos de la intervención que hoy usted ha tenido aquí, porque tenemos una responsabilidad ante los españoles que, más allá de las diferencias legítimas que tenemos, exigen una alternativa, señor Casado. Pero lo que no se puede es hacer como el señor Sánchez, ahora que está tan piadoso y tan papista, y es estar en misa y repicando. Y es exactamente lo que ha hecho hoy usted en esta tribuna. Salir aquí para patear de una manera inmisericorde a sus propios socios. ¿Quiere que hablemos de Europa, de Bruselas? Porque ustedes nos han acusado de eurofobos. Usted ha venido a mentir a esta tribuna sobre nosotros, igual que hace el señor Sánchez. Ha dicho que planteamos un spécsit. ¿Quiere que hablemos de la guarida del golpista Puydemont, que goza de libertad porque esa Europa le ha concedido asilo, igual que cuando Bélgica y Francia protegía netarras? Bueno, Bélgica sigue haciéndolo. ¿Por qué no le dice a su amiga Merkel que deje de reírse de España, señor Casado? O a su amigo el señor Macron. Bueno, ese mejor que se lo diga los señores de Ciudadanos. Defender la idea de los socios fundadores de la Unión Europea, es decir, la de una Unión Europea de Estados libres y soberanos, que no derive hacia el federalismo, es anti-europeísta, es eurofobo, es euroescéptico. Plantear una defensa de un modelo similar al de Niza, por ejemplo, es euroescéptico. El señor Orban, el Gobierno polaco son anti-europeos, el grupo de vicegrado lo es. ¿Por qué? Porque usted lo dice, porque ustedes lo dicen. Otro modelo de Europa, una Europa distinta implica que los demás ya no son europeos, ya no son europeístas. Digo yo que tendrán y tendremos opiniones tan válidas como la suya sobre el camino que debe seguir Europa. Y sí, hay muchos gobiernos europeos y muchos partidos europeos y muchos millones de europeos que piensan que Bruselas, señor Casado, no encaja bien en el modelo continental. Y si usted se da un paseo por Molenbeek o por algunos otros barrios de España, se dará cuenta perfectamente que ese no es el camino de Europa. traía una serie de asuntos que pensaba debatir con usted, pero he decidido en este instante no hacerlo, señor Casado. Y no lo voy a hacer porque no quiero alimentar más la zozobra en la alternativa que necesitan tantos españoles. No contribuiré al espectáculo que usted ha dado hoy en esta tribuna. Lo lamento profundamente y le pido que rectificie.